Amigos de Cozumel, pedimos su colaboración para localizar a este sujeto, que deja un artefacto sin mayor relevancia, pero una cartulina amenazante, señala un tuit del secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra. Finaliza diciendo, estamos determinando si es parte de la guerra política contra el municipio o amenaza real. El tuit está acompañado de un video de 50 segundos de duración, en el que se aprecia como un sujeto vestido de negro se acerca a la entrada lateral donde se encuentran los cajeros automáticos del Palacio Municipal, cargando una nevera de la que saca una cartulina y un artefacto de humo para después asentar la nevera, tomarle fotografías y retirarse. Guido Renan Rosas López, director de la Policía Quintana Roo, Base Cozumel, informó que los hechos se registraron aproximadamente a las 2.30 de la mañana del viernes 14 de febrero. Tuvimos el aviso por parte del velador de presidencia de que había una hielera y arriba de la hielera un mensaje. Se detectó que en el interior de la hielera hay un artefacto que despide humo. Se aseguró y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado. El mensaje en la cartulina hace referencia a Edgar N., el mismo policía involucrado en un video viral donde golpea a una persona detenida al bajarlo de la patrulla. Este es el segundo aviso para que le den de baja al elemento. El tercero ya sabe nuestra respuesta. Se lee en la cartulina. Sobre el policía, Rosas López señaló que en este momento se encuentra trabajando, pero su caso está en investigación. Esa acción no puede quedar así a la deriva. Tiene que haber un castigo, pero tiene que haber un proceso, un proceso que lleva tiempo. Son tres elementos de la policía investigados por presunto abuso de autoridad por parte de la Mesa de Honor y Justicia.